hola hermosas bienvenidas a un vídeo más hoy les mostraré outfits en color rojo ideales para el día de san valentín por favor acompáñenme hasta el final el color rojo es muy elegante resalta tu atractivo y será el color en tendencia en el mes de febrero por el día de san valentín puedes combinar el color rojo de una manera agradable usando una camiseta en color rosa pastel un pantalón en color rojo y unos tacones en color beige pueden encontrar todo tipo de prendas en color rojo ya sea para ocasiones elegantes o también casuales para una cita puedes optar por un vestido entallado de hombros caídos en color rojo un bolso en color blanco y unos tacones en color dorado y Gracias por ver el video. Muchas gracias por ver este video, un abrazo y hasta el próximo.